Bueno pues, como les dije, ayer voy a salir a hacer unas compritas y ustedes me van a acompañar. Van a ser testigos de mi obsesión por los artículos de Jack, de Nightmare Before Christmas. Está por llover. Como pueden ver, está, miren, está nublado. No está siendo solecito. Espero no me vaya a llover, la verdad, pero me voy a arriesgar. Y si me llueve, pues ustedes van a ser testigos también de que me va a llover. Bueno, mientras les voy a contar chisme de lo que pasó ayer en Zapopan. De hecho, aquí yo vivo en Zapopan y estoy muy cerca de la plaza que fue, bueno, fue balaseada el día de ayer. Casi no voy a esa plaza y ahora menos voy a esa plaza, pero me gusta. Ya había pasado, ya habían pasado cosas ahí y la verdad que pues no, no me agrada. Sí estuvo feo y según esto cuentan los rumores de que iban por el cantante Julián Álvarez, se supone. Porque un guardia dijo, ay sí, yo cerré todo y escuché que decían que venían por Julián Álvarez. Porque se supone que él estaba comiendo por ahí, en la plaza que se llama Landmark. Que él estaba comiendo ahí según esto. Y luego él salió a decir, no, yo no, yo no estaba ahí. Yo voy rumbo a Nocedor. Le pido que cerraran las puertas, ya están cerradas todas las puertas. Que venían por Julián Álvarez. Yo creo que se corrió y se hizo nadie que asumió una buena balanera en Álvarez y que ya estábamos muchos presentes. Sentido, nosotros venimos discutiendo el aeropuerto con los mandos de eso. Estoy aquí a los copachuta y allá nos vemos viendo porque se nos retoma. Pero pues sí, luego el Alfaro salió diciendo ahorita en la mañana un comunicado de que pues el ejército está pues más al tiro. Viendo que nos portemos bien según esto. El Alfaro y su... Ah, bueno. Es el gobernador de aquí de Jalisco y la verdad es que pésimo servicio al farito. Pero bueno, esto no se veía antes aquí en mi ranchito, como digo. Y desgraciadamente ahora ni siquiera puedes pasar un domingo en familia a gusto porque te puede tocar una lluvia de acero. Pero bueno, sigo en mi búsqueda de un camión que me lleve a Walmart. Walmart. Y ahí les voy a pasar el chisme de lo que me encuentre y de lo que voy a comprar el día de hoy para comer. Les voy a pasar el chisme. Obviamente están aquí en el canal de Gatita Radical. Espero que se suscriban. Y ahorita los veo. Voy caminando. Ya me cansé. Bueno, aquí estamos buscando... A ver si hay de Jack. Ay, qué bonito. Miren, aquí hay algo. Poquitas cosas, obviamente, porque no ponen mucho. Aquí estoy viendo unos vasos, pero pues no me gustan estos vasos, la verdad. Y esto es de calaveras. Esa taza no me gusta. No, no me gusta. Hay platitos. Este sí me lo voy a llevar. Este lo necesitaría quizá para mis palomitas, pero no me gusta el dibujo. Este es de calavera. De estas ya tengo. Ya me compré el año pasado. Este es un tapetito para el baño. Está bonito, pero... Pero no. Mejor no. Este no. Estas son cajitas. Uy. Perdonan mis uñas. No me las arreglé. Ay, pero no me importa. Aquí hay más cosas de Halloween. Aquí hay más de Jack, de Sally, de Oogie Boogie, de Snoopy con su trajecito de calabaza. O sea, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Amo todo esto. Ay, aquí encontré unos botecitos así como para ponerte liches. Pero ya tengo todo esto. Ya tengo vasos, ya tengo platos, ya tengo todo. Ay, no sé. No, esto no lo voy a comprar. Ya me voy a ir. Pero sin antes visitar el departamento de frutas y verduras y ver mis calabacitas amadas. Y bueno, ya me trepé al camión como pude con mis pizzas. Dos cajas de pizzas me compré. Ahí como pude yo me trepé al camión. Porque así está muy difícil maniobrar con dos cajas de pizza y, bueno, lo que compré de tiliche. Llegué a mi casita con todo y pizzas. Dos cajas de pizzas. Porque bueno, siempre, como saben ustedes, yo y la pizza somos uno. Y pues ya pude. Aunque sea en camión, en una fregona. En camión con todo y pizzas. Pizzas, pizzas. Y bueno, ya llegué a mi casa. Estoy algo triste porque, pues obviamente no hay mucho material. Muchas cositas de la película de Jack. Entonces eso me entristece mucho. De seguro en Estados Unidos hay un montonal de cosas. En Disney me imagino que, uff, no. Pero algún día, algún día iré a Disney y me podré comprar cositas de Jack. De la película. Ay, no. Me cansé, sí me cansé. Y lo bueno, que no me llovió tampoco. Pensé que me iba a llover y ahorita está saliendo. Ay, ya se me caen las pizzas, ya se me caen las pizzas. A few moments later. Ya las agarré. Ya me las posicioné bien. Y ahorita voy a llegar a mi casa. Mi mamá se va a poner muy feliz porque también le gustan las pizzas. Y bueno, espero les haya gustado el paseo de hoy. Gracias por acompañarme. Espero que se suscriban a mi canal de Gatita Radical. Donde hablo cosas muy diferentes a chismes nefamosos. Este... Ah, ese carro casi me atropella. Y bueno, espero que les haya gustado. Se suscriban a mi canal, Chismesito Channel. Y nos vemos al ratito.